Música Vete, ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Falsas promesas de amor, o le dije a mis sueños y a mi corazón Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado, tantas palabras de amor En el aire se quedaron, te pagaste con traición Ya no quiero que regreses, oye, vete por favor, olvídame Música Vete, vete por favor, hoy voy a estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete por favor, hoy voy a estar sin ti Me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, ya no te quiero ver, jugaste con mi vida y con mi querer Te marchaste de mi amor, te marchaste de mi lado, tantas palabras de amor En el aire se quedaron, te pagaste con traición Ay, ya no quiero que regreses, oye, vete por favor, olvídame Vete, vete por favor, hoy voy a estar sin ti Me rompiste el corazón, me rompiste el corazón, ya no quiero de tu amor Vete, vete por favor, hoy voy a estar sin ti Y aquí se dan un gran sabor de boca, después de haber bailado los éxitos que ustedes han hecho ¿Correcto? Y verte es el máximo, son sus amigos, sus hermanos, la maravilla musical de México Y con un chugnior, y dale, el vivero, dice Que yo bailar, con un chugnior Y desde Veracruz hasta Nueva York Mira, que muchacho tan pegón, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja, le dijo, oye, no seas un grato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña y dale el viverón Para que no llore, dale el viverón Dale el viverón, dale el viverón Para que no llore, dale el viverón Que la niña llora Dale, 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 dale el viverón Dale el viverón, dale el viverón Dale, 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 dale el viverón Que la niña llora Mira, mira, qué muchacho tan peor, sí Le pegó a la pobre niña, le quitó su biberón, sí Pobrecita de la niña, su pobre vieja, le dijo Oye, no seas ingrato, le dijo Oye, no seas tu pregón, deja a la niña y dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llores, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Que las niñas lloran 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 Aplausos, aplausos fuertes señores Muchísimas gracias Desde Jalbera Cruz Vamos a bailar temas de antaño De ayer Ustedes no conocen Se llama la escuela del amor Junior Club A tu éxito, vaya Delinque lectual Eli González, piano maestro Antes no te preguntaba, nena Que si nunca te has tenido amores Te portabas un poquito dímida Y se te cambiaban los colores Antes no te preguntaba, nena Que si nunca te has tenido amores Te portabas un poquito dímida Y se te cambiaban los colores Y tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú no estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Me estoy preparando Y te repas Y te repas Antes no te preguntaba, nena Que si nunca te has tenido amores Te portabas un poquito dímida Y se te cambiaban los colores Antes no te preguntaba, nena Que si nunca te has tenido amores Te portabas un poquito dímida Y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad Y tus caricias te hacen confesar Que tú no estrenas y tienes nuevo amor Que te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor ¿Quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Testigo En la escuela del amor Del amor Estoy estudiando En la escuela del amor Del amor Estoy preparando Vaya guapillo Vaya guapillo Vaya silvio En la escuela del amor Del amor Saludos correctos Saludos correctos La ruta jamapa También saludos cordiales Para todos De todo corazón Gracias presente Singao Vamos a bailar maestro Ya cayó Tienes que cierran los ojos Seguro Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Si recorremos todo el cuello Si algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando Por las nubes Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Ya cayó Braseo Oh, oh, oh Por el hijo ¡Diso! Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Sabrota chiquitita Ya cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Mañito ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias No me la suelten No me la suelten Tema de ayer De hoy De siempre Vamos a bailar El agua clara Dice ¡Suéltala! Para mí Ya se ve mi amor ¡Suéltala! En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y esta es Ya se ve mi amor Allí a por el horizonte, cruzando el río, por la ribera viene cantando Che en esta canción, sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Que bonito Dicen que en las canciones viejitas, que las viejas son las buenas En algo estoy de acuerdo en ello A ver mis niños Va a empezar el certamen y vamos a empezar a seleccionar a las personas que vamos a eliminar Porque eso se llama, la eliminación de feos Dice hermano, suéltala Chucho Pinto y sus casinos Diciendo adiós a los chicos, los de Bronco y Mr. Chido Chibirruiz junto a Domingo Oscar Fernández, donde andes Dile adiós a tu bajeo Rigó Domínguez, yo creo Te despides de Galán Y a que esta semana van Van a eliminar los feos Pedro Romero, ya supe Que en Tabasco tú te escondes Pero pa' que tú no rondes Te diré lo que ayer supe Celia Cruz, que ni se ocupe Juan Luis Guerra y su jaleo Miguel Cuevas, ya te veo Diciendo adiós muy feliz Con Marco Antonio Solís Van a eliminar los feos Juniors, clan, llegó su fin Román Caíto y Javier Max, Pepito y Miguel Felipe Fernández, tu fin Abdeo el del trompetín Y así acabó tu deseo Da tu último paseo Adiós, Elias de González Ya se acabaron tus males Van a eliminar los feos Negro Salvador, tú no hables Despídete de tu afán Roberto Bueno Indubán A decirle adiós a Flamengo Navarro dejó su empeño Se quedó con el deseo Erick Avila yo creo Que dejaste de ser rey Pues pasaron una ley Para eliminar los feos Oye Que se cuida Pedro del rey De tu parcheco De tu dorado ¿Y por qué será que no se elimina? 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 Para que tú por lo mío y a su padrino ¿Y por qué será que no se elimina? Porque yo que por los feos no hay medicina ¿Y por qué será que no se elimina? Que son muy feos y ellos contaminan ¿Y por qué será que no se elimina? Porque se merecen la guillotina ¿Y por qué será que no se elimina? Bueno, yo no sé, pregúntela para Corina ¿Y por qué será que no se elimina? Que nadie los quiere ni en la cantina ¿Y por qué será que no se elimina? Me voy a enamorar pero nunca a casar Yo solterito me quiero quedar Arriba los hombres que son solteros A las mujeres se canta Le gusta bailar con ellos Andar con ellos Pero que sean solteros Arriba los hombres que son solteros A las mujeres se canta Le gusta bailar con ellos Andar con ellos Pero que sean solteros Me gusta, me gusta ser solteros Porque si tengo pa' mí solito La nena es que quiero Y sin dinero Yo hago lo que quiero Me gusta, me gusta mi ser soltero Porque si tengo pa' mí solito La nena es que quiero Y sin mi dinero Yo hago lo que quiero Te cierra tu casa y me quema la candela Vino, vino, vino y le dijo a mi suegra Que esto que hace El chamaco malosito ¿Por qué te llevas a mi hija a lo oscurito? ¿Quieres que te casco? Tú, bien calmadito Si no te pego Te quedas solterito Si no te pego Te quedas solterito Si no te pego Te quedas solterito Solterito, solterito Yo me quedo solterito Solterito, solterito Yo me quedo solterito Solterito, solterito Fue aquel solterino Torres 10, Torres 5, Torres 5, Torres 20, chingado Correcto Puro whisky, chingado, que bueno, felicidades Eso quiere decir que ya está prosperando la goza, correcto Vamos a presumirles porque así somos de presumidos nosotros Primero que nada, presumimos que estamos cumpliendo 45 años, gracias a todos ustedes 52 producciones, gracias a todos ustedes Y les presentamos otro segundo sencillo en la voz de Diego Fernández Que se llama castigo, dice más, suéltala Música Y me dijiste llorando no me quieres Y me dijiste llorando yo soy tuya Y me engañaste con mi mejor amigo Vas a pagar todita tus locuras Te voy a dar, te voy a dar un castigo Ay, para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir, solo a ti te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir, solo a ti te lo digo ¡Ajá! 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 ¡Rosco! ¡Raseo! ¡Ojo! ¡Arto! ¡Aprieta! ¡Rico! ¡Rosa la julga! Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo a ti te lo digo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que aprendas a cuidar mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Vas a sufrir solo a ti te lo digo El aplauso para el bailador, vaya Saludos para Leonardo